Bueno, buenas tardes Buenas tardes a todos, vamos a comenzar con esta reunión Vamos a comenzar con la reunión, la idea es hacer una presentación lo más breve posible Ya que tenemos muchas propuestas sobre todas las propuestas que se van a presentar en Darni 29 Y bueno, vamos a comenzar entonces Les comentaba que ustedes ahora están como espectadores, muy bien les toca hablar Yo los voy configurando para que puedan hablar De todas formas, si alguien tiene una consulta en cualquier momento Puede levantar la mano y yo le doy la palabra y le habito la palabra para poder hablar Los autores de las propuestas, cuando les toque presentar Yo les doy también permiso para eso y para compartir la pantalla Para que puedan poner si tienen alguna presentación O si no, simplemente para poder comenzar a explicar Así que bueno, la idea es, van a ir presentando en orden cronológico O sea, que tienen asignado la idea de cada propuesta de política Y bueno, cada autor va a ir presentando La idea es no extender tanto, ya que son 10 propuestas Entonces, más o menos destinar 10 minutos a cada propuesta de política Y el autor va a presentarla entre 3 y 5 minutos Y bueno, después dar lugar a preguntas y a discusión En este espacio que quieran hacer Así que bueno, le voy a dar, vamos a comenzar En primer lugar, con la primera propuesta Que era 2018-1 Que es la propuesta de creación de un RIR global Así que, bueno, le voy a dar la palabra a Nicolás Antoniello Ahora te voy a habilitar para que puedas poner, hablar Y poner la presentación A ver Nicolás ahí, para... Ahí podés hablar Hola, ¿se escucha? Ahí te escuchamos, perfecto Bien, bien, gracias Yanina Bueno, no tengo presentación para compartir Así que no voy a necesitar la pantalla, digamos ¿Se escucha bien entonces? Sí, perfecto, te escuchamos, perfecto Bien, bien Si en algún momento se deja de escuchar Te pido, Yanina, que me avises Porque no me voy a dar cuenta, digamos Por supuesto Disculpa, Nicolás De vuelta le decía que el que quiera en la mitad Puede hacer cualquier pregunta Donde aparece el chat O donde aparece preguntas y respuestas O si la puede escribir, yo la leo O puede levantar la mano y yo le doy la palabra Y puede hablar Así que bueno, adelante, Nico Bien, bien, sobre la propuesta Voy a hacerlo bien breve, digamos Quisiera antes volver a comentar algo Que la vez pasada en la teleconferencia Que hubo también para hablar de las políticas Que habían sido presentadas Y que van a ser discutidas, digamos Presencialmente en este siguiente foro público en Panamá Esta política que yo presenté a principio de año Lo que plantea es la posibilidad de crear un registro Lo que sería un registro global, digamos Sería el equivalente a un RIV A lo que es un registro regional Como puede ser la ACNIC Para la región de Latinoamérica y del Caribe Pero que tenga una especie de jurisdicción o cobertura global ¿Qué significa eso? Eso, bueno, varias cosas Primero, no sustituye Ni busca modificar Ninguno de los mecanismos existentes Digamos, no sustituye ninguno de los actuales cinco RIR Y busca modificar el funcionamiento de las asignaciones De cualquiera de esos cinco RIR En cada una de sus regiones Lo que busca esto es cubrir Una eventual necesidad Se entiende que, digamos De algunas discusiones que han habido en algunas listas En las listas de tanto técnicas del ACNÓ Como hace un tiempo en la lista de políticas del ACNIC también De algunas organizaciones que Como operan en más de una región Digamos, tienen presencia No solo en la región del ACNIC, por ejemplo Sino pueden tener presencia en la región de ARI En la región de RAIP En la región de ACNIC En cualquiera de las cinco regiones Pero en más de una región A la hora de solicitar recursos O bien, tendrían que solicitar recursos En cada una de las regiones Para cada una de las representaciones De esa organización Que operan en cada una de esas regiones O bien, solicitan recursos en una región Y después los terminan utilizando Esos mismos recursos que solicitaran en la región A Los terminan utilizando en otras regiones Diferentes, digamos Eso potencialmente Si bien Las políticas de los diferentes RAIP Permiten hasta cierto punto Que recursos obtenidos en una región Sean utilizados Fuera de la región Si, ya sean direcciones IP O número de sistema autónomo Que es lo que estamos hablando acá principalmente Eso genera algunos problemas Digamos, potenciales problemas de enrutamiento ¿Sí? Cuando yo uso, por ejemplo Un mismo sistema autónomo En más de un sitio ¿Dá? Disjunto Y en un poco en menor medida Pero también genera problemas Sobre todo temas administrativos De que yo tengo mis direcciones Registradas en determinado lugar Y en realidad estoy usando Fuera de esa región O partiendo el bloque En dos subbloques Utilizando un bloque en una región Donde lo solicité Y otro bloque en otra región Donde realmente no fue asignado por esa región Ese bloque Entonces, este registro global De existir, digamos Lo que haría sería Aquellas organizaciones que Operen más de una región Podrían solicitar recursos A ese registro Digamos, sería una especie De sexto registro ¿Sí? Ese sexto registro sería operado No tendría una estructura nueva Sino que sería Operado por los mismos Cinco registros ya existentes Digamos, ¿Sí? Sería una especie de registro virtual Operado por los mismos registros Que ya existen ¿Sí? Con un, bueno Habría que definir, obviamente Un conjunto de De políticas de asignación de direcciones Para Para ese caso De direcciones globales Si se quiere ¿Sí? Y de sistemas autónomos Igual Y bueno Y ese registro se encargaría De administrar De administrar eso Eso tendría algunas ventajas Este Para los Para quien solicite recursos Como por ejemplo Sería una especie De ventanilla única En el caso de que Que necesite solicitar recursos En más de una región No tendría que ir a solicitarlo A cada una de las regiones Sino que Haría una única solicitud A ese A ese registro Digamos Y después Bueno Resolvería de alguna manera Los problemas Que yo creo que 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 En 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 alguna medida Existen Administrativos Cuando uno solicita Un registro O solicita Perdón Un recurso En una región Y lo utiliza en otra Adicionalmente Lo que busca esta política También es A futuro Asignaciones O sea Organizaciones que requieran Asignaciones Fuera de las regiones ¿Sí? Hay 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 Ya Algunas Algunas Algunos casos De Perdón Hay algunos casos Ya de De algunas De algunos Grupos de trabajo De la De la IETF Que Que desarrollan Este Protocolos Para 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 casos Fuera de la tierra Incluso O Podría ser También Para algún Para algún Para algún Caso De alguna Organización Que no esté Basada Operación La parte de operaciones Digamos Específicamente En una En una región ¿Sí? La idea Este Es esa La idea Es la creación Del registro Este global Es cubrir Esos casos Digamos ¿Sí? Este Comento también Que Que esto Como fue presentado Como política Global Este Pasa por El NRO De alguna Manera Y Eventualmente Termina siendo Presentada La misma Política Exactamente Igual En los Cinco Registros Y bueno Ahora El NRO Me escribió Digamos Después de Discutir el Tema Y bueno Yo la Decisión Finalmente Que voy a Tomar Respecto a Esta Política Es bueno Es seguir Haciendo Un Sondeo Y recabando La opinión De todos En el próximo Foro De Panamá Y luego En base A la opinión Recabada Y Si surge Que Eventualmente Sería Sería bueno Disponer De este Nuevo Registro Seguiré Adelante Con la Política Y si no Bueno Vería Cómo Proceder Esa es Esa es Toda la Presentación Gracias Bien Gracias Nicolás Le voy a dar La palabra A Paola Si quiere hacer Una consulta Adelante Paola Adelante Paola Ok Hola Nico ¿Cómo estás? Bueno Casualmente Sabes que estoy Acaba por el Arín En este momento El Arín 41 Y hay bastante Bastante gente Interesada En tu propuesta En específico Pero Si me han preguntado Más o menos O sea ¿Cómo puedes Especificarlo Un poco más? Es decir ¿Qué cambios Entonces En el El PDP Estarían Con este Con esta propuesta? ¿Qué es lo que tú propones En cuanto a cambios En el PDP? Gracias Hola Paola ¿Qué tal? Sí, mira Ana Yo he seguido En algunos otros O sea Sigo las listas De discusión De políticas En los cinco Registros Regionales Digamos Y han habido Algunas consultas Algunas consultas A mí me gustaría Algo que me gustaría Aclarar Es que Algunas consultas Han sido siempre Relativas a Si se modifica Algo de los Mecanismos Actuales De cada uno De los cinco Regiones Para asignar Recursos En esas Regiones La respuesta Es no No hay cambios En los PDP De cada una De las regiones No existe Un PDP Si se quiere Que cubra Las cinco Regiones Cada región Tiene su proceso De desarrollo De políticas Y eventualmente Al ir Al tener Algún registro Que Asigne Direcciones Un sexto Registro Que asigne Direcciones Para los casos Globales Podría suceder De que hubiera Colisiones Entre O incompatibilidades Si se quiere Entre Entre la política De un registro Con la política De otro registro ¿No? En esos casos Claramente Si esto sigue Adelante Lo que habría Que hacer Es De alguna Manera Desarrollar Una especie De manual De políticas Para el caso Del registro Global Digamos ¿Sí? Que puede ir Desde En la mayoría De los casos Sería Recabar Lo que Se hace Ya En cada uno De los cinco Registros Y En los casos Donde haya Incompatibilidades O discrepancias De aplicación De alguna Política Bueno Ahí habría Que decidir Cuál sería La política Que se aplica O sea La política Que terminaría Yendo O inscribiéndose En el PDP De ese Sector Registro Esa sería Un poco La respuesta Claro Pero Por ejemplo Nico En cuanto al PDP Del ACNI O sea Si Creo que Quizá Habría que Modificar La parte En que Ok Si una Organización Requiere Recursos Y va a Operar A nivel Global Entonces Debe dirigirse Directamente Al 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 Registro Global De internet Bueno Por supuesto Habría que Crear Una Política Allí También Para Modificar El PDP En ese Caso ¿No? Si En los casos En la parte Donde se prevé Que los Usos De los Recursos Asignados Locales Se puedan Usar Fuera De la Región Si De repente Ahí sería Lo más Razonable Sería De Direccionar Eso A una A una Petición De recursos Al Registro Global Y Los Registros Asignados Por los Registros Locales Que se Puedan Usar Todo lo De forma local Eso sería Una Modificación Eventualmente En los 5 PDP Si es que Lo se Ahora No sé Si los 5 Permiten Usar Registros Afuera O no Pero Supongamos Que los 5 Lo permiten Como lo Permite El Del Agnick Habría Habría Que Modificar Eso Sí En Los Registros Y También Habría Que Modificar A Nivel De Ican El Tema De Cómo Se Maneja Porque Esto No Está Previsto Que Exista Un Registro Más De Los 5 Que Hay Actuales Entonces Hay Que Modificar Cosas A Nivel De Ican Y De Iana También Una Aglaración Nada más Que Justo Paola Estaba Diciendo Que Habría Que Modificar En El PDP En ¿Verdad? Creo Que Se está Refriendo Al Manual No El PDP Mismo Claro No No Es el Proceso Es el Manual De Políticas Digamos Si El Proceso Desarrollo De Políticas No Cambiaría En Ningún Caso Digamos Perfectamente Se De Igual De Repente Si Se Suscribirían Los tipos De Políticas Que Sean Aplicadas Al Registro Global Como Políticas Globales Digamos Serían Discutidas En Los Cinco RIV Y Debería Aplicárseles Los Criterios Que Recoja El Manual De Políticas Del Registro Global Que No Existe Que Habría Que Crear Bien Gracias Nicodás Y Paola Le Voy a Dar La Palabra Ahora A Jorge Lam Adelante Jorge No Ahí no Todavía no te di Jorge Ahí se desconectó Ahí está Adelante Jorge Ahí podés hablar ¿Qué tal A todos? Nicolás Yo solamente Quería hacerte Un comentario Con respecto A 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 Todavía no tengo ni una opinión ni a favor ni en contra Este Pero Yo trabajo en Centurilink ¿No? Y Y ahí Tenemos que Norteamérica pide su registro Pide su recurso A RIN Nosotros pedimos nuestro recurso acá A la CNIC Este No estoy seguro si Si en Asia Bueno en Europa si tienen Este Sus propios recursos En Asia no estoy muy seguro Pero la cosa es que cada uno pide sus Este Sus recursos ¿No? Este En principio me suena Me suena buena la La idea de una De una ventanilla única Pero te quería comentar un poco Este Tal vez lo que está pasando Lo que está pasando acá en En Centuril En Latinoamérica solamente ¿No? Este Tal vez Puede dar luces lo que pueda pasar Este Con esta Con esta ventanilla única O bueno Lo que pueda suceder ¿No? Actualmente nosotros en En Centuril Tenemos este Este Ya esto viene desde antes ¿No? De que Que era INSAT ¿No? Este Se pidieron recursos Solamente para una entidad Este Genérica ¿No? Y esta entidad Estaba localizada En Argentina Y desde ahí se empezaron a A repartir las IPES A los distintos países Pero siempre bajo una única Entidad Este Entonces Entonces lo que ahorita Nosotros ante la ACNIC Estamos Es una entidad Que está en Argentina Y esta entidad Este Reparte las direcciones A los distintos A las distintas Este Organizaciones Y nosotros Por unos temas Que justo coinciden Con lo que Con la política Que yo Que yo quiero Explicar un poco Este De la geolocalización Lo que estamos pensando Es revertir esta situación Y tener Las entidades Este En cada país ¿No? O sea tener un Centurilín Este Ecuador Un Centurilín Argentina Uno Perú Y así No tenerlo unificado En 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 un solo país ¿No? Este Pero bueno Este Ese es uno De los problemas Que se nos ha Generado ¿No? O sea yo entendería Que Este Y acá si podría Hacer una pregunta Yo entendería Que Por más que uno vaya A la ventanilla única Este Las asignaciones Serían de De la región Incluso serían Este Por país ¿No? O sea O O se le asignaría A una entidad Que Este Global ¿No? Y esa entidad Global La asignaría A cada uno De los países ¿Cómo Cual sería la idea O es que eso Todavía hay que Discutirlo? Jorge Hola Sí Muchas Muchas gracias Por la Por la Por la pregunta Y era algo que Era parte de lo que De lo que yo había pensado Originalmente también A ver Primero Esta política Es Digamos Yo lo planteé Como política global Porque identifiqué O creo Creo que identifiqué Obviamente Es mi opinión Que es bien discutible ¿No? Creo que Existe un potencial problema Que se podría resolver O unos problemas Unos problemas Más de uno Que eventualmente Podría llegar a resolver Por supuesto que Lo que creo que más enriquece Es la discusión Sobre todos estos temas Porque de repente La conclusión es que Todavía no es necesaria Esta política Digamos ¿No? Yo estoy abierto A esa posibilidad No es que Que yo esté Convencido al extremo De que sea necesaria Pero sí creo Que puedo resolver Algunos problemas Y que vale la pena Discutirlo Y bueno Y este es el camino Sobre el tema De la geolocalización Es tal cual El problema que hay hoy Es que Como tú decías Si los recursos Estaban solicitados Y registrados En el juiz O donde sea Que uno vaya luego A los sistemas De geolocalización Vayan a chequear A ver a dónde Está radicada O asignado Ese bloque Van a ir a buscar Y en el caso Que vos mencionabas Va a figurar Argentina Y en realidad Los bloques Están dispersos Por todas partes Del mundo Digamos Entonces La idea Es que Este registro global Si bien las asignaciones Son para organizaciones Que están a nivel global El sistema De registro Permita que Cada organización Luego con esos bloques Registre los subbloques Exactamente Donde los usa Digamos ¿No? Justamente Ahí está el tema De que sea global Si yo solicito A la región del ACNI Luego No sé Por más que lo permita El PDP Digamos Si yo después Empiezo a asignar bloques En todo el mundo No tiene sentido Los registros regionales Digamos Yo debería solicitar En cada registro Para utilizar Dentro de esa región Si después Yo debería poner Si tengo un bloque Que lo asigno A una dependencia Que tengo en Uruguay Pongo que tal bloque Está en Uruguay Pongo que tal otro Está en Argentina Pongo que tal otro Está en Perú En donde sea La idea es Solicito a nivel global Y luego registro Ese bloque Los subbloques Los registro Exactamente En la parte del mundo Que los esté usando Digamos Entonces De esa manera Tampoco se afecta El tema De la geolocalización Y bueno Y en algunos casos Incluso se resuelven Problemas de hoy Este De confiabilidad De Ya no es Prácticamente No es confiable El juicio Para Para el tema De geolocalización Vos lo sabés Mucho mejor que yo Digamos Ya Gracias Gracias Jorge Y gracias Nicolás ¿Alguien tiene alguna Consulta más Para hacer? Yo tengo una consulta Para hacerte Nicolás Que es Bueno Entendemos que Este Este registro Asignaría recursos Tanto IPv4 Como IPv6 La pregunta es Con el agotamiento Actual En IPv4 Este ¿De dónde Sacaría este registro Este Direcciones IPv4 Para asignar Dado que A Jana Ya casi No le quedan Direcciones IPv4 Digo Janina Gracias Gracias por la Por la pregunta Digo Primero Tal vez La respuesta Sería que no Que solo asignara Solo asignara Direcciones IPv6 Por ejemplo Este Dado que No hay No hay No hay Pools Disponibles Donde sacar Direcciones IPv4 Para asignar La otra opción Sería Prever algún Pool De direcciones En caso de que De que De que Jana Siga recuperando Espacio de direcciones IPv4 Que asigne alguno Para alguna función Particular Este A A ese A ese Registro global Tendría que estar Muy acotado Y Y Yo pensando en eso Lo único que se me ocurre es Para Para Alguna Alguna Algún Algún uso Del tipo De 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 DNS O algo de eso Digamos Pero Para infraestructura No parece No parece Muy razonable Que Que se registre Asigne Bloques De direcciones IPv4 Gracias Nicolás Este Bueno Si no hay más consultas Este Te agradezco Nicolás Con tu Por tu Presentación De tu propuesta Y bueno Pueden Seguir Consultando Igual Este Antes del foro Y mismo en el foro Este Para Sobre esta propuesta Así que bueno Vamos a pasar A la siguiente Que sería La 2018 Guión 2 Que es la actualización Este De La política Sobre De La política Sobre transferencias Este Por fusión Y adquisición De empresas Este Ah no Vamos a pasar a la siguiente Porque Ahora no está conectado El autor Vamos a pasar A la 2018 18 3 Que es la de Geolocalización La de Nicolás Antoñelo Perdón La de Jorge Así que Jorge Ya tenés Vos ahora El Podés hablar Por el micrófono Este No sé si tenés Una presentación O este Sí Sí Bueno Dale Yo ahora Dejo de compartir La pantalla Y podés poner ahí Compartir Y ahí empezás A compartir Ok Bueno No es muy elaborada La propuesta El hecho El hecho Un poco Al vuelo Pero creo que Este Se puede entender El El tema Este Que estamos teniendo Bueno En realidad Yo lo estoy viendo En la organización Donde Nos estoy trabajando Ya desde hace Bastante tiempo Es que Este Tenemos problemas Con Con varios Geolocalizadores ¿No? Este A pesar que nosotros Registramos Adecuadamente Las IPS En 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 el sistema El ACNI Este Muchas de las Muchos de los Geolocalizadores Ubican Estas IPS En Argentina Y no en el país Donde Donde realmente Estamos usando ¿Por qué es que Lo Los Geolocalizan En Argentina Es Porque En Al Momento Nosotros Solicitamos IPS Desde una Organización Que está En Argentina Y esa Organización Empieza A repartir Las Las IPs A los A los Distintos Países Donde Estamos ¿No? Este Cuando Empezamos A Conversar Con Algunas 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 Personas Ya De Hace Bastante Tiempo Tratamos De Empezar A Rastrear Qué es Lo Que Sucedía Por qué Estaban Geolocalizando Mal Las IPs Y Siempre Coincidentemente En Argentina O sea No es Que La ubicaban En México En Colombia En Brasil No No Se Equivocaban El País En Distintos País Siempre Lo Ubicaban En Argentina Nos Empezaron A Decir Algunos De Que La Información Que Ellos Estaban Usando Para Geolocalizar Era Información De LACNIC Y Cómo Ahí nos sorprendió Un poco Porque Nosotros Actualizamos La información En LACNIC Como Era debido Y Ahí es cuando En realidad Nos enteramos Del archivo Delegated Que LACNIC Actualiza Todos los Días Y Que Solamente Contiene La Información De Las IPs Que LACNIC Asigna Directamente A las Organizaciones Pero Cuando Una Organización Hace Una Subdelegación Esta Información No se Ve Registrada Ahí Acá Les pongo Un caso Un IP 241 939 Que Está En Colombia Si Uno Le da Clic a Más Información Aparece En Colombia Aparece La Dirección Aparece Todo Pero Cuando Uno Hace Una Búsqueda En Una De Estas Páginas De Geolocalización Aparece Colombia Y Argentina Siempre Es así Es el País Donde Hemos Asignado Y Si es Que Falla Falla Siempre En Argentina Y La La Estructura Del Archivo De Legated Es Bastante Sencilla Tiene El País El Tipo De Registro El Registro Mismo Y Entiendo Que 1998 De Ser La Fecha Es Lo Que Entiendo Y Bueno Es Eso Nada Más Entonces Lo Que Plantea La Política Es Tener Un Archivo Sencillo Este Que Podría Tener La Misma Forma Este De De Que Tenga Toda La Información Tanto De Las IP Que Asignado De Los Recursos Que Ha Asignado LACNIC Y De Los Recursos Que Han Sido Sub Asignados Por Las Organizaciones Básicamente Es Eso No No Hay Mucho Más Esto Para Que Para Que Se Facilite La Ubicación De Un IP Y Esté En Un Sitio Oficial Creo Que LACNIC Es Un Sitio Confiable Nadie Tendría De La Información Que Aparece Ahí Entonces Es 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 Esa La Propuesta Yo Hasta Ahí nomás Llegaría No sé Si Tienen Alguna Duda Bien Gracias Jorge A ver Si Hay Alguna Consulta Ahí va Edmundo Te voy a dar la palabra Un Segundo Un Un Ponto Ahí ya puedes hablar Adelante Hola Buenas No sé Sí Días A tarde Una Una Duda ¿Cómo Se Estaría Actualizando La Información Que Que Indicas En el Archivo Sí Mira Este En realidad Yo lo Quisiera dejar Un poco Más Este A Este A Que El mismo Stack Del APNIC Este Decida Cómo Cómo Hacerlo Exactamente No Me Quisiera Meter Mucho En 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 Esos Procesos Pero Sería De la misma Forma Como Se Se Actualiza Este Archivo De 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 Excel Te pregunto Porque Ese archivo Se actualiza Con las Actividades Que realiza El Staff Del ACNIC Y La Información Que tú Indicas Es Información Que está En Poder De Los Operadores No Está En Poder Del Staff Del ACNIC Y Te pregunto Porque Como yo estoy En México Y Aquí Este Bueno Soy Parte De Del Staff Del Registro Nacional En México El Tener Esa Información Requeriría Que yo Hiciera Que los Operadores En México Registraran Esa Información En algún Lugar Para poder Formar Ese Archivo Y Y Me Queda Claro Cuál Es El Mecanismo Que yo Debería Utilizar Con Ellos Para Que Me Dieran Esa Información Y La Publicáramos Si Es Que si La Tienen Yo Sé Que ellos La Tienen Yo No Si La Tienen Si La Tiene LACNIC Este Porque Este Archivo Que es Un Archivo Sencillo Es El Archivo De Los Bloques Que LACNIC Asignado Directamente Pero Cuando Uno Hace Una Consulta Este En El Mismo Sistema LACNIC Aparece Esa Información Que Los Mismos Usuarios Que Las Mismas Cientidades Han Completado En El Sistema Un Segundo Le doy La palabra A Sergio Que quiere Aplar Algo Adelante Sergio Ahí Puedes Hablar Hola El Mundo Y Jorge Ando Bien Gracias Nada más Complementando Un poco La Respuesta De Jorge Y Respuesta A La Pregunta Del Mundo Actualmente Existe Una Política Que Dice Que Todas Las Asignaciones Estáticas De 8 Más 20 Deben Estar Registradas En La Base De 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 Es decir Que Todos los ISPs Se verán Obligados A Registrar Estas Subasignaciones En La Base De 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 Por Tanto Te Confirmo Pidiendo Que Se Publique En Un Archivo Secundario Que Sea Lo Más Parecido Posible A Extended File Eso Era todo Gracias Sergio Este No sé Edmundo Si Quieres Decir Algo Más Sergio Lo Que Es Que No Tuve Aquí Una Cosa Y No Pude Escuchar Tu Comentario Perdón Sergio Ahí se Escucha Sergio ¿Me Escuchas En Mundo? Sí Te Escucho Bien Decía Que Existe Una Política En El Manual Que Exige A todos Los ISPs Que Todas Las Asignaciones Estáticas De Ocho Más Direcciones Deben Estar Registradas En La Base De Datos De LACNIC Entonces LACNIC Como tal Tiene Esa Información Y La Propuesta De Jorge Es Crear Un Archivo Secundario O Alternativo Que Muestre Estos Registros Y Que Este Público Y Que Tenga El Formato Lo Más Parecido Si No Es Complementando Un Poco Más La Respuesta De Jorge LACNIC Bien Gracias No sé Si alguien Más Tiene Alguna Consulta No Bueno Entonces Vamos a Muchas Gracias Jorge Gracias Gracias También A ustedes Y Vamos a Pasar A la Siguiente Que Es La 2018 Vivo 4 Que Es La Revisión Y Corrección De Errores En La Política del PD6 Así Que Bueno Ahora Le voy A dar La Palabra A Jordi Pález Te Voy A Dar La Palabra Un Segundo Ahí Ya Podés Hablar Y Ya Podrías Poder Compartir Tu Pantalla Jordi ¿Se Me Oye? Sí Perfecto Vale Voy a ver Si Puedo Ay Para Jordi Un Segundo Ahí No se Te Oye Ahí Ahí Sí A ver A ver Ahora ¿Sí? ¿Me Oyes? Ahora Sí Vale Vale A ver Estoy Estoy Intentando Compartir La Presentación Pero No La Veo Ahí Se Veo Perfecto Sí Sí Pero Yo No La Veo Se Veo Tu Presentación El Problema Es que Yo No La Estoy Viendo Ahora No Ahora A ver Ahí se ve bien Sí El problema Es que Yo No La Estoy Viendo No Sé Lo Que Está Ocurriendo Que El Otro Día Lo Presentamos Bien Pero Hoy No O sea Se Se Ve A ver Ahora Se Ve Bien Sí Perfecto Vale Perfecto Ahora Ya Sí Bueno Pues Por Por Resumir He Preparado Una Una Breve Presentación Pero Tampoco Voy A ir A Todos Los Detalles Lo Que Sí Explicar Básicamente Que Tiene Muchísimo Tiempo Pues Bueno Se han ido Haciendo Cambios Por Partes Y Se han ido Cometiendo Ciertos Ciertos Errores Ciertas Inconsistencias Y eso Es lo Que Trato De Corregir Con Esta Propuesta No No Sé Si Estoy En La Sí La Cuatro Vale Luego También Hay Una Cuestión Que Está Ocurriendo Y Es Que En LACNIC Es La Región Del Mundo Donde Más Barra 64 Se está Entregando A usuario Final Es decir Cuando Lo Normal Sería Entregar Un Barra 48 O Como Mucho Un Barra 56 O Algo Entre Medias Pues Resulta Que En LACNIC Es Donde Peor Estamos Haciendo Eso Entonces También Un Poco El Clarificar El Texto Para Que Sea Más Digamos Más Asertivo El ISP Al Final Haga Lo Que Quiera Pero Por Lo Menos Por Parte Del Manual De Políticas Quedar Más Claro Que Es Lo Recomendable Y Corregir Ciertas Referencias Que Han Sido Actualizadas En Los Últimos Años Bueno He 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 estamos hablando de utilización como número de bits a la izquierda del barra 56 y en realidad no debe de ser un barra 56 porque habrá proveedores que quieran utilizar barra 56, barra 52, barra 48, lo que quieran. Entonces, lo que trato es de, digamos, quitar el barra 56 de ese texto de forma que la utilización sea en función de lo que tú estés entregando a los clientes, que es lo que en realidad es lo correcto, ¿no? Entonces, ese sería el cambio. Es decir, en ITV6 la utilización es medida en términos del número de prefijos asignados a usuarios finales y no al tamaño de los mismos. Es decir, a LACNIC le da igual que tú entregues a un usuario barras 48, barra 56, lo que LACNIC quiere saber es cuántos usuarios tienes en definitiva y, por tanto, cuántos prefijos estás entregando porque el número de prefijos determina el número de usuarios. Eso es básicamente lo que hace este cambio. El siguiente cambio es simplemente un error porque el apéndice del HD ratio desde hace varios años es el 12-2 y, sin embargo, el manual de políticas dice el 10-2. Entonces, simplemente una corrección que es obvia, pero para que esté coherente con lo que es hoy en día. Y luego, por otro lado, en el manual se está haciendo referencia a un documento que es el 6177 y que, además, este documento yo estoy encargado de una revisión en ITV, con lo cual este documento va a cambiar. Y, además, hay un documento de Ripe, que también estamos haciendo, a ver si tengo tiempo para terminarlo, una traducción al castellano para incorporarlo también a LACNIC, donde es un documento mucho más reciente que el 6177 y explica no solamente esto, sino otros detalles de una forma, digamos, más actualizada. Porque el 6177 es un documento que tiene ya como 5 o 6 años, si no mal recuerdo. No sé ahora mismo la fecha, pero tiene ya varios años, mientras que Ripe 690 ha sido actualizado hace apenas un año, ha sido cuando se le ha dado el número de Ripe. Y es un documento que ha tenido consenso de la comunidad de operadores mundial, no solamente por parte del ITV. Entonces, en este documento, que en cualquier caso no es de obligado cumplimiento, sí que lo que hacemos es recalcar las recomendaciones operacionales, las mejores prácticas, digamos, que el operador puede cumplir. Con lo cual, o que el operador debería tener en cuenta a la hora de decidir cómo asigna sus recursos a los usuarios finales. Entonces, aquí insistimos precisamente en que al usuario final o sitio final le debemos de entregar no un solo barra 64, sino N barra 64. De tal manera que sean suficientes para atender su necesidad, no solamente inmediata, sino teniendo en cuenta la necesidad del cliente a un plazo más largo. En algún momento en el documento hablamos de décadas. Aquí yo no he querido llegar hasta ese punto porque, al fin y al cabo, para eso está el documento, para leerlo y entenderlo mejor. Pero sí que es importante pensar que esto no es IPv4 o IPv6 y tiene otro rango, ¿no? Insistimos en algo que ya de alguna manera se estaba diciendo en la versión del texto actual y es que la selección exacta del tamaño del prefijo evidentemente es una decisión del ISP, pero que se recomienda una estructura más simple y más funcional con un barra 48 para todos. Habrá quien prefiera decir, yo le voy a dar un barra 48 a los corporativos y barra 56 a los residenciales. Nosotros creemos, bueno, la comunidad operativa cree que eso es incorrecto, por lo menos eso es lo que se ha deducido del IPv690, pero bueno, ahí se deja abierta la posibilidad a lo que cada uno quiera. Luego, también dos detalles más y es que en IPv4 casi nunca las direcciones son estáticas. Nosotros aquí hemos cambiado la palabra estática por persistentes para no confundirlo con que se esté utilizando un mecanismo dinámico de asignación como DHCP y recomendamos el uso de prefijos persistentes porque el uso de prefijos no persistentes en IPv6 tiene el inconveniente de que como no hay un NAT, si se va la luz, el router no recuerda que tenía un prefijo diferente y eso crea problemas dentro de la red. Hasta tal punto que las máquinas pueden estar durante varias horas sin funcionar porque están intentando utilizar un prefijo que no es el que tiene ahora el router, ¿no? Y luego, por otro lado, pues recomendar utilizar para los punto a punto barra 64 independientemente de que utilices solamente luego dos direcciones o lo que sea, eso es otra cuestión. Es decir, que utilices un barra 127 dentro del barra 64, por poner un ejemplo, y con direccionamiento global. Bueno, como digo, la redacción que tiene este texto está hecha de tal manera que, aunque es una política, no es una cuestión de obligado cumplimiento, sino que de alguna manera estamos diciendo que debe de ser que estos son recomendaciones y debe de ser al final la decisión del operador, ¿no? Pero de algún modo hacemos un llamado a que quien esté leyendo el manual de políticas lea esas recomendaciones como mínimo, en lugar de leer unas más anticuadas que no necesariamente van a ser las mejores y, además, como digo, están en proceso de cambio. Bueno, en realidad, por lo tanto, esta política o esta propuesta de política no tiene ningún cambio operacional en la aplicación de la política. O sea, que simplemente clarificaciones, correcciones, referencias actualizadas y evitar en la medida de lo posible que haya interpretaciones inconsistentes. Creo que el tiempo de implementación puede ser inmediato porque no tiene ningún cambio. De nuevo, la referencia al documento de Ripe y el análisis de impacto que todavía no lo ha elaborado LACNIC. Y eso sería la presentación muy rápida de esta propuesta. ¿Dudas? Bien, gracias Jordi. Sí, tenemos acá una consulta. Nicolás Antoniello, nos está conectado, a ver si querés podés hablar ahora. Hola, hola Janina, hola Jordi. Muchas gracias por la presentación. ¿Se escuchan? Sí, me escucho perfectamente. Perfecto. Bien, bien. Sí, me tenía que ir, pero bueno, es interesante toda esta propuesta. Entonces, tenía algunas preguntas para hacerte y aprovecho de hacerte ahora alguna sobre esta política en particular. Mirá, Jordi, sobre esta política, tengo un comentario, consulta y después una consulta. El comentario, consulta es el problema que tú mencionabas, por ejemplo, de los enrutadores domésticos, digamos, cuando viene un corte de luz o lo que sea y siguen a nivel de infraestructura de red doméstica utilizando, entiendo que subasignaciones de un prefijo que ya no es el prefijo que me asignó el proveedor. Correcto. No tengo enrutamiento, digamos, muere todo en mi router de borde doméstico, digamos. Entonces, entiendo que eso en parte responde a un funcionamiento que no sería el deseable de parte de las implementaciones de los routers domésticos, digamos. O sea, no... porque si yo tengo un corte de luz, cuando vuelvo debería aceptar el prefijo nuevo o solicitar un prefijo nuevo, depende del protocolo que se utilice. Si se utiliza PPP, solicitarlo nuevo. Si se utiliza DHCP o lo que sea, pedir un update o lo que sea para tener un prefijo nuevo y redistribuir adentro de mi red, luego de la delegación del prefijo, redistribuir el prefijo nuevo a los dispositivos, digamos. A ver, por un lado tienes razón hasta cierto punto. El problema es que los estándares que tenemos en IETF en este momento no dicen que el router tenga que recordar que antes tenía algo porque eso implicaría que el router tiene que guardarle una flash continuamente por si se va la luz. ¿Me explico? Mientras que esta información normalmente está en RAM. Entonces, los mecanismos de delegación de prefijos son mecanismos que son dinámicos y en su definición no están diciendo que esa información se tenga que guardar de forma estable. Claro, el criterio es que vos deberías volver a solicitarlo, digamos. O sea, si estás usando PPP no hay problema porque vas a volver a solicitarlo. El router lo vuelve a solicitar, pero el problema es que los hosts que estaban arrancados, por ejemplo, celulares o equipos laptops, etcétera, que no han perdido la electricidad porque tienen baterías... Sí, no se reconfiguran. Los hosts que están alimentados por SAI están recordando todavía el prefijo anterior. ¿Me explico? O sea, no es un problema del router tanto como de todo el diseño de los mecanismos de autoconfiguración de ITV6. Ahí está. Entonces, ahí va mi consulta. Dado que esto es un manual de políticas, digamos, y como siempre hemos debatido y seguirá siempre en debate el tema de qué tantas consideraciones técnicas debe haber en un manual de políticas, digamos, pregunto, ¿no sería mejor hacer esa actualización del manual de políticas eliminando la profundización en recomendaciones y eliminando... Claro, pero fíjate que no sé si todavía veis las diapositivas. Sí, sí, pero sigo, ¿por qué no referenciar a un BCP, a un manual de BCP, en lugar de poner esto que mañana puedo volver a cambiar en el manual de políticas? Esa es la... Por una razón, verás, si yo pongo solamente la referencia al RIP 690 y me quedo ahí y no pongo los cuatro puntos que ves en rojo en la pantalla... Exacto. ¿Cuántos... cuánta gente crees de la región va a leer el 690? Entiendo a dónde apunta, digamos... Mientras que si pongo un resumen y estoy diciendo, te recomiendo que lo leas, pero aquí tienes lo más importante, no estoy haciendo algo obligatorio y si cambia no pasa nada porque es una recomendación y además en las políticas las actualizamos constantemente, yo creo que no es un problema. Pero por lo menos queda claro. También ten en cuenta que en el texto actual estamos haciendo algo así, o sea, ya hay cuatro puntos. Sí, sí, sí. Podría entender que tu idea es, no pongamos ninguna, pero precisamente como parte del problema que hay es un problema más operacional que de la política y es que la gente, como no está leyendo estos documentos, ni lee el 3177, ni el 61, ni ninguno. Entonces, se trata de que el manual de políticas y yo he leído el manual de políticas no solamente en esta región y no solamente para ITV6, sino para ITV4 y está lleno de estas recomendaciones. Entonces, si queremos limpiarlo, limpiémoslo para todo, digamos. Pero creo que hasta que hagamos esa limpieza, creo que merece la pena tener esas recomendaciones. Capaz que a lo mejor hay que hacer una limpieza de todo el manual de políticas y poner esas recomendaciones como anexos que se puedan ir actualizando constantemente. Pero en cualquier caso esos anexos creo que requerirían también una propuesta de política para actualizarlos. Yo estoy, entiendo lo que decís y capaz que en una transición, como mínimo, actualizar una recomendación que ya es una recomendación, como recomendación es algo obsoleto, digamos. Sí, sí, creo estar más a favor de hacer una limpieza genérica porque el problema de sobrecargar tanto el manual de políticas es que la gente termina no leyendo ni siquiera el manual de políticas. O, incluso peor, confundiéndose y pensando que son requisitos para obtener espacio de direccionamiento o lo que sea. Bueno, lo que pasa es que si no leen el manual de políticas, luego cuando llegan a los servicios de registro no les dan las direcciones. O sea que eso es otro problema. Sí, sí, es eso. No sé. Lo dejo planteado. Entiendo y entiendo que pueda ser bueno, al menos en un transitorio, quitar o cambiar, sustituir recomendaciones que sean viejas, digamos, que entiendo que es lo que estás proponiendo acá, en parte. Y dejo planteado el tema de hacer una limpieza y llevar a un manual de buenas prácticas lo que son buenas prácticas, digamos, que es un manual que cambia mucho más seguido que, o que debería cambiar mucho más seguido que un manual de políticas. Pero es que el problema es que tampoco cambia más seguido. Por eso es tan difícil. Yo te cuento que tanto en RIPE como en LACNIC yo tengo la idea, lo que pasa es que hay que buscar el momento adecuado y, de hecho, en RIPE se ha planteado incluso en la reunión y yo me he ofrecido voluntario. Yo tengo la idea de hacer una revisión completa de todo el manual de políticas de RIPE completo. ¿Vale? Porque también nos encontramos allí con situaciones como estas, que hay recomendaciones mezcladas con políticas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo importante es que siempre y cuando se diga recomendaciones que no se pueda malinterpretar como que es parte de la política, no pasa nada. Bien, bien. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Nico. No sé si hay alguna pregunta más. A ver... No, no tenemos ninguna pregunta más. Muchas gracias, Jordi, por tu presentación. Así que vamos a pasar a la siguiente, que es la de validación registro y validación de la VUCE y la VUCE Mailbox. Así que te doy la palabra nuevamente, Jordi. La tengo en pantalla, no sé si la estáis viendo o no estáis compartiendo todavía. No estás compartiendo aún. Vale, déjame que vuelva a compartirla porque puede ser que cuando cambias de diapositiva toca empezar de nuevo a compartir. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues un poco por explicar el motivo de esta propuesta. En RIPE llevamos ya bastante tiempo, aproximadamente un año, trabajando en el incorporar una verificación más seria de los contactos de abuse. Y a mí se me ocurrió presentarlo también en LACNIC y además con una ventaja, y es que como en RIPE ha habido una discusión durante un año, digamos que he presentado ya como quien dice el resultado de esa discusión, es decir, que posiblemente podamos ahorrar toda esa discusión. ¿Qué ocurre ahora mismo con el manual de políticas de LACNIC en este caso? Bueno, pues el manual de políticas de LACNIC solamente menciona el contacto de abuse para el caso de ASN, pero no lo menciona para el resto de los recursos, con lo cual no queda muy claro ni siquiera si es obligatorio, no solo para el propio ASN, sino también para el resto de los recursos. Entonces, bueno, evidentemente todos sabemos que al final Internet se basa en la colaboración en la comunidad, pero a veces esto no es suficiente y además ahora mismo hay una cuestión que yo creo que mucha gente nos ha dado cuenta y se está discutiendo en diferentes listas, en ATINIC, en AFRINIC, incluso en ARIN, respecto de una ley que entra en vigor, que en realidad entra en vigor hace dos años en Europa, que es el nuevo reglamento de protección de datos y que, digamos, no es de obligatorio cumplimiento, el cumplimiento es voluntario desde hace dos años, pero va a ser de obligatorio cumplimiento a partir del 25 de mayo. ¿Qué dice esa ley? Esa ley dice que cualquier entidad que guarde datos personales de un ciudadano o de alguien que, aunque no sea ciudadano europeo, viva en Europa y datos personales es tanto un correo electrónico como una dirección IP, está incurriendo si no cumple la ley en delitos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres un ciudadano de Argentina no te afecta porque es una ley europea. Bueno, pues si tú tienes un ciudadano europeo que accede a un sitio web en Argentina y tú esos datos de su dirección IP los utilizas, por supuesto que puedes ser perseguido por ello, si no cumples la ley. Y además, la mayoría de los países del mundo están firmando convenios, y en concreto en el caso de Uruguay ya se ha firmado, al igual que se ha firmado en el caso de Mauricio, de Isla Mauricio, donde está AFRINIC, con la Unión Europea para cumplir ese reglamento. Por ejemplo, ahora mismo, yo hice la pregunta en la lista del ACNIC, no me di cuenta y no encontré una lista más adecuada, pero ahora mismo yo no sé si los datos de registro del próximo evento del ACNIC, de los que seamos ciudadanos europeos o de los que vivamos en Europa, están cumpliendo la ley. Y como el ACNIC es una entidad de Uruguay y además ha firmado un convenio con la Unión Europea, debería de estar cumpliéndose a partir del 25 de mayo, cosa que no sé si está resuelto. Pero bueno, todo esto viene a colación a que todo el tema de abusos, al final cada vez es un problema más delicado. Y el hecho de que no estemos comprobando cuando hay un abuso o atendiéndolo correctamente, lo que a mí me está ocurriendo muchas veces es que cuando yo reporto abusos a entidades de Latinoamérica y del resto del mundo, pero me pasa más con Latinoamérica, dicha la verdad, concretamente el país que más, Brasil, esas entidades que tienen datos de usuarios europeos, como pueden ser, ya digo, direcciones IP o emails, no están respondiendo y al final es responsable civil subsidiario, el ISP que tiene esas direcciones. Entonces, el problema de los abusos se puede resolver en gran medida si hacemos que esa política que tenemos en el ASN sea más concreta, aplique no solamente a ASN, sino también a direcciones IP, que son los recursos que gestiona el ACNIC, no hay otro tipo de recursos, y obligamos a que cada recurso tenga un buzón de ABUS-EC, y para evitar que ese buzón de ABUS-EC sirva para nada, que es lo que ocurre a veces, que el buzón no está atendido, o está lleno, o no hay nadie que lo lee de la organización, etc., que se haga un chequeo desde el ACNIC. Hay una cuestión aquí interesante, y es que cuando el ACNIC detecta que un recurso no está cumpliendo las políticas, tiene la obligación, hasta cierto punto, lo he revisado también en el contrato de membresía, de decirle a esa entidad, oye, que esto lo estás utilizando incorrectamente, y podemos recuperar ese recurso si no lo cumples. Y yo lo que estoy haciendo es poniendo eso en claro, es decir, que no esté medio escondido en el texto, sino que realmente digamos muy claro, este es el buzón de ABUS-EC, estas son las características que tiene que tener, no voy a leer todo el texto, el objetivo para validar el buzón es este, que no sea un buzón automatizado, que te mande un correo de respuesta y no lo atienda nadie, es decir, que realmente se verifique lo que se reporte en ese buzón, que el ACNIC se ocupe de ese proceso, evidentemente yo he puesto unos tiempos de no menos de una vez cada tres meses, en cualquier momento que el ACNIC considere oportuno porque tiene sospechas, etc., que haya un mecanismo de escalado, de tal manera que si alguien está intentando reportar un abuso, en lugar de tener que ir directamente al juzgado o a la policía, pueda decirle al ACNIC, creo que este buzón no está funcionando, para que el ACNIC pueda hacer una prueba adicional, y digamos he escrito incluso un procedimiento como ejemplo, no es que el staff lo tenga que cumplir, pero como ejemplo de cómo yo creo que se podría cumplir con esta política. Y bueno, esa es básicamente la idea, he puesto un tiempo de implementación más largo, 90 días, porque entiendo que esto requiere más tiempo y no es una política tan sencilla, pero creo que en definitiva una política de este tipo mejora la calidad de la información que tiene toda la comunidad, o sea que es bueno para todos, no solamente para el ACNIC. nos guste o no, muchas veces no hacemos las cosas, o no las tenemos mantenidas, si no tenemos, digamos, alguien que nos esté obligando, y esa verificación periódica automática de la ACNIC, pues entiendo que puede ser interesante. Insisto que los plazos a lo mejor hay que modificarlos, o hay que dejarlos a la libertad del staff que despina los plazos, etcétera, etcétera, todo eso es cuestión de discutirlo, pero esa es un poco la idea de la propuesta. Al final, si esto no se hace, cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que tenga un caso de abuso, lo que puede hacer es ir a las fuerzas del orden y obligar al cumplimiento de las leyes por las malas, digamos. Yo creo que es mejor que lo hagamos desde la comunidad por las buenas y evitemos que las fuerzas del orden se tengan que meter, ¿no? Porque además en algunos países serán más lentos que en otros, pero en cualquier caso, si un ciudadano, por decir algo de Uruguay, no está cumpliendo la ley, a lo mejor no le pasa nada si la ley no permite la extradición a Europa, por decir algo, pero el día que vuelve a Europa y no se acuerde de que tenía algo pendiente, le encarcelan, como ya ha habido muchos casos similares, ¿no? Entonces, creo que es mejor hacerlo desde la comunidad que no estar expuestos a que pueda ocurrir algo sin darnos cuenta. Y esa es un poco la idea. ¿Preguntas, dudas? Gracias, Jordi. John Alexander, veo que tenés la mano alzada, si querés. Adelante, ahí podés hablar. John Alexander, ahí podés hablar. ¿Hola? ¿John? ¿Tiene micrófono o fue un error? Tal vez sería. Bueno, cualquier cosa podés volver a hacer la consulta, John. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, bueno, gracias Jordi. Y vamos a ir a la siguiente propuesta, que sería la 2018-6, que sería la simplificación del PP. Este, tratemos de ir rápido porque la gente se va desconectando, así que... ¿La tengo ya en pantalla? Sí, perfecto. Vale, he hecho una sola presentación para las dos propuestas, para que sea más rápido y sea más sencillo entenderlo. Bueno, entonces, en algunos momentos en el texto veréis que hay texto en color rojo y quiere decir que corresponde con la 2018-6 y texto en color azul, que corresponde con lo que propone la 2018-10. Por explicarlo de forma más simplificada, el proceso de desarrollo de políticas de la ACNIC hoy en día tiene dos modalidades, una es el normal y otra es el expeditivo. El expeditivo es una forma de que si hay algo muy urgente se pueda resolver sin necesidad de esperar a tener un evento de la ACNIC donde se desarrolla el foro público y el normal, por contra, exige que una propuesta sea presentada en el foro público. ¿Qué ocurre? Que formalmente el PDP actual, si lo tomamos al pie de la letra, dice que el consenso se mide en el foro público y, de hecho, lo que estamos haciendo en los últimos años, no sé si desde el principio de la ACNIC, pero desde luego sí que recuerdo yo mínimo cinco o seis años con este procedimiento, es que la determinación de consenso no es tal, sino que se hace una votación y se cuentan los votos. Y el proceso de políticas nunca ha sido pensando en contar votos. Es decir, la idea no es decir cuántos a favor y cuántos en contra, sino quien tenga objeciones y no sean resueltas puede bloquear la política, pero siempre y cuando esas objeciones estén razonadas y no hayan sido resueltas. Entonces, lo que he presentado es dos propuestas, la primera de ellas, que como digo, es la guión seis, que está con colores rojos, lo que busca es eliminar la necesidad de que una propuesta tenga que llegar al foro público y que, por tanto, participe toda la comunidad que puede participar a través de la lista de la ACNIC, de políticas, obviamente. Mientras que la otra busca el consenso no solo en el foro, sino también en la lista. Bueno, si optáramos por la decisión de que solamente se buscara el consenso en la lista, por un lado evitaríamos una demora que puede ser de hasta seis meses para aprobar una propuesta y, además, no haría falta tener ese proceso expeditivo. Eso es un poquito la diferencia entre ambas propuestas. ¿Cuáles son los problemas que yo veo ahora mismo con el PDP? Por un lado, tenemos una baja participación de la comunidad en la lista de correos. Al final, somos cuatro o cinco personas y siempre los mismos los que hablamos en la lista y muchas veces los que hablamos somos los que estamos presentando propuestas, además. Y, como digo formalmente, la opinión de los participantes presenciales en el foro es la única que realmente se tiene en cuenta. Por lo menos el PDP lo dice así, ¿no? Por tanto, el proceso actual es altamente excluyente. Yo he utilizado la palabra discriminatorio. Discriminatorio, a veces ha habido quien lo ha entendido como algo mal, ¿no? Discriminatorio simplemente dice que excluye. Es una definición más de la Real Academia. Y, por tanto, como es un proceso que excluye porque lo que tú dices en la lista no necesariamente se va a tener en cuenta, la comunidad pierde el interés en participar. Eso es parte del problema de esa baja participación, al menos bajo mi punto de vista, ¿no? Comparándolo con otras regiones. Además, en el proceso actual, la membresía tiene un voto que yo llamo voto de calidad doble. Por un lado, el directorio tiene que ratificar las propuestas que alcanzan el consenso de la comunidad, pero también hay... Y el directorio, evidentemente, ha sido elegido por la comunidad, pero también... Perdón, por la membresía, pero también tiene la posibilidad, la membresía, de cancelar una propuesta. No ha ocurrido nunca, pero eso está escrito tal cual en el PDP actual. Como he dicho antes, a menudo se está haciendo un conteo de votos. Entonces, yo pedí que no se siguiera haciendo porque eso ni está en el PDP ni tiene ningún sentido. Y además, de ese conteo, lo que se está pidiendo a los moderadores es que básicamente en un par de minutos, que a lo mejor son cinco, pero me da igual que sean dos, tres, cuatro, cinco, diez minutos, que se tome una decisión, lo cual es realmente cosa de superhéroes, ¿no? El tomar una decisión simplemente basando en lo que has oído, lo que te acuerdes de la lista, si lo quieres tener en cuenta, que en teoría no deberías tenerlo en cuenta. Es decir, en definitiva, eso no es consenso. Por otro lado, a diferencia del resto de los PDPs de todas las regiones, de todas las demás regiones, no tenemos un proceso de apelación. ¿Qué quiere decir eso? Que en caso de reclamación solo se puede escalar a los tribunales, y eso yo creo que sería negativo para la organización y para la comunidad. Es decir, lo lógico es que la comunidad sea capaz de resolver sus problemas internamente, salvo que realmente ya sea el tema tan grave que tenga que escalar, ¿no? Pero por lo menos un intento interno debería de haberlo. Y luego, por otro lado, tampoco queda claro en el PDP actual, porque no hay una definición, al igual que no la hay de consenso, tampoco hay una definición de lo que es el last call, el llamado últimos comentarios, digamos, ¿no? Bien, entonces he hecho una comparativa, de nuevo, en este caso, en tres columnas. La columna en negro es el PDP actual, en rojo es la primera opción, la guión 6, y la guión 10 está en azul, que es, bueno, la guión 6 es solamente, se alcanza con sexo buscándolo en la lista, es decir, el foro no sería obligatorio, mientras que la columna de más a la derecha seguimos contando con la opinión del foro, pero también con el de la lista, o sea, de alguna manera se trata de balancear ambos, teniendo en cuenta que la comunidad obviamente es más amplia en la lista que en el foro, porque al foro podemos ir muy pocos comparados con cuáles son en la comunidad, ¿no? Es decir, en un foro del ACNI tenemos 400, 500 personas, pero en la comunidad puede haber miles, o sea, que eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta también. Bien, entonces, punto a punto, el PDP actual solo contempla el foro y, además, hay que esperar al mismo. La opción 1 que presento solo contemplaría la lista y no haría falta, por tanto, esperar el foro. La opción 2 sería contemplar la lista y el foro y, en este caso, habría que esperar a que tenga lugar un foro, es decir, el proceso expeditivo lo tenemos que mantener. El consenso en el PDP actual se determina en el instante. Mi propuesta en ambas propuestas, valga la redundancia, es que tengan dos semanas los moderadores para tomar una decisión, al igual que ocurre en otras regiones. Como he dicho antes, hoy tenemos un proceso expeditivo, con la opción solo lista no haría falta proceso expeditivo. En la opción lista más foro, como queremos mantener la idea de que la propuesta sea obligatoriamente presentada en un foro, hay que mantener el proceso expeditivo. Por último, bueno, la opción 4 es el directorio y la asamblea pueden anular la decisión de la comunidad, eso es tal como está hoy en día. Sin embargo, yo creo que no debe ser así porque ya hay una representación de la membresía de la asamblea a través del directorio y, por eso, lo mantengo sin esa opción en ambas propuestas. No hay una definición de consenso y de last call en el PDT actual y yo en ambas lo defino y tampoco hay un proceso de apelación actualmente. Yo en ambos, digamos, genero ese proceso de apelación que básicamente es muy sencillo porque ese proceso lo que está diciendo es si hay un debate respecto de una decisión mal tomada o de que el consenso no ha sido correctamente decidido, primero se expondrá en la lista y a continuación, si en la lista y con los moderadores no hay una corrección, se podrá escalar al directorio. He hecho también, partiendo del gráfico del PDT actual, he hecho unas modificaciones. Parece que el PDT actual es más sencillo, pero en realidad no. Lo que ocurre es que yo el gráfico lo he detallado más. Es decir, en el PDT actual no está explicado el last call y yo sí que lo he querido reflejar en el gráfico. Es decir, que aunque parezca más complicado, en realidad son iguales de complicados, más o menos. Lo que pasa es que, como digo, el gráfico actual es más simplificado. Entonces, bueno, tampoco voy a dedicar mucho tiempo a los gráficos. Ahí quedan, por si alguno luego tiene algunas preguntas, esto puede ser muy útil luego para explicarlo. ¿Otros detalles? Bueno, pues quizás explicar que la definición de consenso no quiere decir, como comentaba antes, más votos, sino que se resuelvan las discrepancias que obviamente no pueden ser discrepancias subjetivas, tienen que ser técnicamente sustanciadas y que puede haber consenso aunque no se acomode a todos. Es decir, que por mucho que alguien esté en contra de una propuesta y tenga una razón que pueda parecer técnicamente sustanciada, si de alguna manera la comunidad está entendiendo que no es suficiente, puede seguir habiendo consenso, ¿no? Eso es importante. El last call, que son observaciones editoriales y excepcionalmente objeciones nuevas, es decir, si en la primera fase de discusión algo no se ha tenido en cuenta y de repente, en un último momento, alguien se da cuenta de algo nuevo, pues eso es apropiado para el last call, pero algo que ya se ha discutido en la primera fase y no tiene sentido volver a discutirlo porque ya se alcanzó el primer, digamos, el primer nivel de consenso. ¿Tiempo mínimo de discusión? Bueno, pues en la primera propuesta estoy hablando de ocho semanas, mientras que en la segunda propuesta lo que estoy diciendo es ocho semanas y el tiempo que sea necesario para llegar al siguiente foro, porque si se ha presentado una propuesta justo dos meses antes del foro se cumplen ocho semanas, pero si se ha presentado cuatro meses antes, pues hay que esperar cuatro meses en lugar de ocho semanas. Y luego un detalle muy simbólico, y es que en el PDP actual se llaman los moderadores moderadores del foro público de políticas y en realidad son moderadores también de la lista, con lo cual propongo llamarlos moderadores del PDP, porque es todo el proceso, ¿no? Y no solamente el foro. Si queremos comparar, y por terminar, las dos propuestas, la primera de ellas, la guión seis, solo la lista, es equivalente a lo que se está haciendo en RIPE, mientras que la segunda opción es equivalente a lo que se está haciendo en ARIN. Cuando digo equivalente no son exactamente iguales, hay bastantes diferencias, pero por lo menos sí a la hora de determinar el consenso en solo la lista o en la lista y en el foro. Y lo que está claro es que estas dos regiones, especialmente RIPE, son las que son más ricas en comentarios y en participación en la lista, es decir, que se demuestra lo que yo estaba diciendo de que así incrementamos la participación. Y creo que con eso sería suficiente. ¿Dudas? Bien, muchas gracias Jordi. Pueden levantar la mano o preguntar por el chat. De todas formas les recuerdo que estamos grabando esta sesión, la gente que no se pudo conectar, porque ahora no hay tantas personas conectadas, o no se han tenido que ir, lo vamos a compartir esta grabación, y pueden mandar consultas a la lista, que las podemos contestar por ahí. Bien, si nadie tiene ninguna consulta, pasamos a la siguiente propuesta, que sería la 2018-7, que es la clarificación de su asignación para ITV-6. Así que bueno, Jordi, nuevamente te doy la palabra. Vale, pues creo que ya está en pantalla. Sí, sí, está. En la política de ITV-4, a la hora de asignaciones directas a usuarios finales, se habla de subdelegación y explícitamente se prohíbe a terceras partes. En la política de ITV-6 no hay un texto equivalente, pero sin embargo, sí que en el punto de definición es 1.9, asignar dice explícitamente que no podrán ser subasignadas a otras partes. Esto es exactamente igual en las cinco regiones, y de hecho he presentado esta propuesta en las cinco regiones. Entonces, de lo que se trata es de clarificar este texto, y además tener en cuenta un documento nuevo del ITV, que es el RFC 8273, que permite que en lugar de asignar una única dirección a una interfaz de un host, se asigne incluso un barra 64 completo, por ejemplo, para que ese host tenga múltiples direcciones porque tiene máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea. Bueno, fijaros que en realidad esta prohibición de las subasignaciones es un poco relativa y probablemente la mayoría lo están incumpliendo desde el momento en que pueden estar utilizando esas direcciones para enlaces punto a punto, para VPNs, o por ejemplo para empleados que llevan un dispositivo a la red de una universidad y se conectan con direccionamiento de la universidad. Es decir, es algo que se está haciendo y sin embargo está en contra de la política. Yo creo que es fácil entenderlo, ¿no? Si alguno tiene alguna duda luego lo aclaro un poco más, pero por continuar un poquito más rápido. Bien, entonces, voy a saltar directamente a la propuesta de texto. En el punto 454, asignaciones directas a usuarios finales, hoy dice solamente lo que he puesto aquí en color negro. LACNIC realizará asignaciones de direcciones ITV6 portables, independientes del proveedor, directas a usuarios finales, según las dos políticas detalladas, tal, 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 dependiendo si la organización cuenta o no con asignaciones de direcciones. Entonces, yo lo que añado es este texto que dice no se considerará subasignación cuando se proporcione a terceras partes una dirección o incluso un prefijo barra 64 de forma no permanente en un enlace operado por el receptor original de la asignación. Esto incluye, por ejemplo, invitados o empleados, por ejemplo, en hotspots, universidades, como decía antes, o empleados de una empresa, etcétera. Proporcionar servicios de banda ancha o conectividad de forma permanente sigue siendo una subasignación y, por tanto, no está permitido. Y, por último, solo el direccionamiento del propio enlace punto a punto puede ser permanente y dicho direccionamiento no puede ser usado ni directa ni indirectamente para la propia comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, en definitiva, lo que estamos permitiendo es algo que hoy se hace y que, sin embargo, no nos estamos dando cuenta de que está en contra de la política, que es a posibles empleados o visitantes de una red como invitados en la Wi-Fi o estudiantes en una universidad que tiene un direccionamiento de usuario final de LACNIC, permitir que realmente utilicen esas direcciones. ¿Qué ocurre? Que en IPv4 probablemente esto ocurra menos porque se utiliza NAT, con lo cual las direcciones internas son privadas. Pero en el caso de IPv6 no usamos NAT, sino que se le entregan direcciones que son las asignadas por LACNIC y que, en teoría, no pueden ser subasignadas. ¿Por qué hago la diferenciación en que sea de forma permanente o no? Porque lo que no queremos es que un ISP utilice un direccionamiento independiente del proveedor para este tipo de servicios. Es decir, que los servicios de banda ancha no entran dentro de esta categoría, no es la idea. La idea es cuando alguien va X horas, aunque vaya todos los días, a su oficina a trabajar y conecta su teléfono celular. Pero no si alguien va a un data center y le entregan un servicio de forma permanente. Sí que tiene que ser permanente para el caso del punto a punto, porque los punto a punto normalmente sí que son permanentes, pero lo que tampoco se pretende es que el punto a punto se convierta a través de un NAT con IPv6, de ahí la mención entre paréntesis, de ni directa ni indirectamente, en el direccionamiento que al final esté recibiendo ese usuario con la subasignación. Bueno, pues este mismo texto, sin ningún cambio tal cual, se coloca también, según mi propuesta, en la parte 455, que son microasignaciones. Y esa es toda la propuesta, o sea, realmente no hay más que decir es tan fácil como eso. Sí comentar, ya lo he dicho antes, pero volver a insistir, en que esto se ha propuesto en las cinco regiones, porque en las cinco existe el mismo problema. ¿Dudas? Gracias Jordi, ¿alguien tiene alguna consulta? Pueden levantar la mano o preguntarla por el chat. Bueno, de vuelta pueden mandarla, si no, a la lista, o a Jordi, o a nosotros, que estamos atentos. Y, bueno, van quedando las últimas dos, que sería la 2018-8, la actualización de políticas de asignaciones IP4 para autores finales. Adelante, Jordi. Bien, esta propuesta surge como respuesta a unas mejoras que ha observado el staff de LACNIC y que tiene publicadas en la web. Y una de las mejoras, digamos que tiene dos puntos, ¿no? Por un lado, la mejora número tres, tiene eliminar el requisito de multihoming para end-user. Y la número cinco, que es la devolución de los bloques pertenecientes al proveedor. Entonces, he puesto ahí en negrita que, en esta propuesta que estoy presentando ahora mismo, lo que corrijo es el 23343, no el resto que viene en otra propuesta aparte. Entonces, lo que se busca aquí es, de alguna manera, que cuando tenemos un usuario final que antes dependía de un proveedor y ahora quiere recibir direccionamiento directamente de LACNIC, tiene una serie de problemas para cumplir con esa evaluación, porque, entre otras cosas, según el texto actual, primero, le exige multihoming y, segundo, lo que le está diciendo es que tiene que devolver el direccionamiento. Entonces, en IPv6 ya no estamos pidiendo multihoming. Entonces, no tiene mucho sentido que, si además los SLA, si las calidades de las redes hoy en día son mejores, exijamos todavía multihoming para IPv4 y no lo exijamos para IPv6. Y esto es un poco la idea. No voy a leer todo el texto, pero lo que hago es, para empezar, cambiar un poco el título de la sección. Aquí se hablaba de estatus del solicitante y se hablaba de dos opciones, con multihoming o sin multihoming. Y se hablaba, yo he puesto en negrita, de una serie de parámetros y es que, en un caso tenía que ser el espacio entre un barra 21 y un barra 24, y, en otro caso, tenía que ser un barra 20, etcétera. Entonces, yo he hecho una especie de compendio entre las dos opciones eliminando el multihoming. Y, entonces, lo que hago es que ya no hablo del estado del solicitante, sino que hablo de qué tamaño de asignación y cuál es el procedimiento. Con lo cual, en base a justificación, que siempre tiene que ser el caso, tal como se hacía antes, yo sigo diciendo que quien haga esta petición tiene que justificar la necesidad, al igual que con cualquier otro recurso del ACNIC, y se le podría asignar un tamaño que va desde el más pequeño hasta el más grande que teníamos antes, que era desde un barra 24 hasta un barra 20, en lugar de que antes era para un caso un 21 y para el otro un 20. Bueno, pues aquí hacemos, entre los dos casos, si no discriminamos que tenga multihoming o no. Y, luego, lo que estoy diciendo, básicamente, es que si, por ejemplo, este usuario final tiene un espacio de direcciones que le ha sido asignado por su ISP actual y están de acuerdo entre ellos sin necesidad de llegar a un proceso de transferencias a un sistema que yo he llamado cesión, directamente, el ISP le puede ceder esas direcciones y, si necesita más espacio y lo justifica, complementar el resto con lo que le entregue el ACNIC. ¿Ok? Una de las quejas que había con la política actual es que, ¿por qué tengo que devolver? Bueno, pues tengo que devolver en el caso de que el ISP no te lo ceda y el ACNIC te entregue todo, porque si no, en realidad estarías teniendo el doble de lo que necesitas. Por eso hay que devolverlo. Pero, en un momento dado, yo lo que propongo es que, aunque el plazo de devolución sigue siendo de seis meses como era antes, pero, excepcionalmente, si por lo que sea no has podido cumplir con ese requisito a tiempo, se te extienda en seis meses más. Con lo cual, creo que resuelvo el problema que se había planteado en la lista de mejoras del ACNIC. Estoy simplificando también la cuestión de multihoming, con lo cual, de alguna manera, con una sola propuesta estoy resolviendo dos problemas en el caso de usuario final. Y el inconveniente que puede tener y que lo argumentó Ricardo es que le estoy quitando o desagregando el prefijo del ISP si le cede los recursos a ese cliente. Pero esto solo va a ocurrir, primero, si hay acuerdo, y aunque no hubiera acuerdo, o, perdón, aunque no existiera esta propuesta, aunque no alcanzara consenso, también se podía hacer exactamente lo mismo con un sistema de transferencia. Con lo cual, no estoy haciendo algo peor de lo que ya tenemos. Simplemente estoy facilitando que pueda haber un acuerdo y que, digamos, simplifiquemos esos dos problemas que habíamos encontrado. Y esto sería todo por parte de esta propuesta. No voy a leer todo el texto porque vamos ya mal de tiempo, muy mal de tiempo, pero bueno, por lo menos creo que ha quedado clara la idea. ¿Preguntas? ¿Dudas? Jordi, te saluda Sergio. Sergio, cuéntame. ¿Cómo andas? Con la palabra sede te estás refiriendo no a transferir, ¿no? O sea, cuando decís... Efectivamente. Por eso hemos utilizado otra palabra porque no se trata de decir de aquí te mando al proceso de transferencias, sino si hay acuerdo entre ambas partes, cosa que creo que es difícil, pero puede haber casos en que lo haya, evitamos un proceso de transferencias, lo hacemos mucho más sencillo, no tiene que haber un intermediario, etcétera, etcétera. Y estamos solucionando el problema, digamos, de una forma que evita, que eso es lo que no he explicado antes, evita la renumeración porque con un proceso de transferencias de otra parte vas a tener que renumerar. De esta manera lo evitamos. Ya, entonces con CEDER estás diciendo que el escenario seguiría igual, es decir, el ISP que le está arrendando el espacio IPv4 continuaría siendo arrendado. No, no, no. Va a recibir un arrendado 22 de... Se lo va, se lo va, es como en el proceso de transferencias, pero sin llegar a ser un proceso de transferencias, pero evidentemente mañana o pasado ese cliente se puede ir de ISP a la competencia, porque ahora ya esas direcciones son suyas. Claro, pero el espacio cedido es siempre del upstream. No, 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 no. Cuando hablo de CEDER, hablo de CEDER con todas sus consecuencias. Ya no es de su upstream más. Ya es del usuario final. Pero entonces tiene que haber un proceso de transferencia. No puede CEDER hacer un proceso de transferencia. No necesariamente, Sergio. Lo que estoy diciendo es a ver, en un proceso de transferencia tú vas al mercado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ajá. Aquí lo que te digo es si hay acuerdo entre ambas partes no hace falta que vayas al mercado. Yo te lo dejo a coste cero o a coste X. Eso ya es un problema entre ellos. La verdad no es que tiene que ir al mercado. La capacidad de que acudas al mercado. El ISP tendría que iniciar el proceso de transferencia. Cuando haces el proceso de transferencia ya dice quién es el que cede y quién es el que recibe. Entonces, lo que debería pasar es que el ISP grande iniciaría el proceso de transferencia para transferirle al usuario final. No es que entras al mercado. Sí, pero vamos a ver, la diferencia es que yo quiero hacerlo más sencillo para que no sea desde aquí te mando a la política de transferencias. No, quiero hacer un sistema digamos que no exija cumplir requisitos que en el proceso de transferencias son adicionales a los que yo aquí pongo. Es decir, digamos que si lo queréis llamar de otra manera esto sería un proceso de transferencia simplificado por entendernos, pero no es un proceso de transferencia. Pero de todas formas el ISP va a tener que justificar y todo eso. Sí, sí, evidentemente eso no cambia nada. de ahí la discusión que teníamos cuando estábamos haciendo la traducción en utilizar una palabra que no sea transferencia para que no se crea que esto es una llamada al proceso de transferencia porque la diferencia básicamente es yo aquí te lo quiero facilitar si hay acuerdo entre ambas partes para que no tengas que renumerar. O sea, la cesión lo que sería sería actualizar registro únicamente. Eso es, únicamente. ¿Por qué el ISP grande va a querer cederle así nomás sus recursos al usuario final? Si hay acuerdo a mí me da igual el motivo que haya detrás. A lo mejor hay un acuerdo económico, a lo mejor el coste de renumerar me merece la pena pagar por decir algo 10.000 dólares. Dame el barra 24 y te doy 10.000 dólares. ¿Habrá quien le interese? Yo ahí no me meto. ¿Me explico? Ok. A veces puede ser un motivo económico, a veces pueden ser otros. Eso es un acuerdo entre ambas partes que no tenemos por qué conocer por lo menos desde el punto de vista de la relación de la política. Ok. ¿Y qué pasa si no está de acuerdo en ceder? Si no está de acuerdo en ceder pues entonces tendrá que ir a un procedimiento normal. o que LACNIC le entregue todo el espacio que necesita si es menor que un barra 22 y si no ir al mercado. Bueno, sí. Claro, o sea, lo que hago es abro una puerta a la posibilidad de que haya un acuerdo que ocurre solamente una de cada 100 veces. Bueno, bienvenida sea. Pero sobre todo aquí lo más importante para mí era quitar el multihoming sobre todo, ¿vale? También era un poco lo que yo veía más grave en el texto actual de la política. ¿No sería más fácil que el ISP le siga dando el espacio IPv4 que le presta al ISP pequeño sin la necesidad de que tenga que devolvérselo hasta que termine el contrato con ese proveedor grande? Claro, pero ten en cuenta, Sergio, que normalmente cuando alguien quiere ser usuario final y antes no lo era es porque o ya tiene capacidades técnicas o porque quiere hacer multihoming y si quiere hacer multihoming entonces no vale con que el AppStream siga manteniendo las direcciones. ¿Me explico? Sí. Porque no las podría publicar en otro proveedor. No, hay política que lo prohíba. Sí, política de routing. Por routing tú no puedes decir este espacio de direccionamiento que no es mío es de mi AppStream ahora lo publico por otro lado. Y además ¿qué ocurre si mañana yo me quiero ir de ese ISP porque tengo un mejor servicio a un mejor precio de otro? Entonces me veo obligado a numerar. Claro, ahí sí va a tener que numerar. en aquel momento en el futuro. Claro, pero ¿cómo se maneja bien con ese espacio? Yo no me he querido meter en todos los posibles casos porque podíamos mostrar aquí 20 casos diferentes de cuándo conviene o no conviene esta opción. O sea, para mí lo más importante era, como digo, eliminar el multihoming. Lo otro venía como idea secundaria que es básicamente la misma que tengo en la otra propuesta que me queda por presentar. igual, de acuerdo a nuestra interpretación, así como está la propuesta, si yo tuviese que analizar una solicitud, conceder que realmente tendría que otorgarle ese bloque al nuevo solicitante con todos los con todas las implicancias que eso incluya o implique o valga la redundancia. porque básicamente estaría cambiando de titular, ¿no? No titular. Sí, bueno, es que ceder la etimología de ceder también es cambiar la titularidad, ¿eh? si te fijas es un sinónimo de transferir, pero he querido utilizar otra palabra para no chocar con la política de transferencia. Es decir, es una transferencia con otro nombre para que no tenga que suscribirse a la política de transferencia, para entendernos. Ok. Ahora mismo no tengo delante la política de transferencia, pero había algunos requisitos allí adicionales que me parecía que aquí no tenían sentido, por eso lo quise diferenciar. Bien. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional. ¿Sigo con la siguiente? Sí, adelante, la siguiente. Ahí podemos ver también de nuevo este tema, porque básicamente el texto es casi el mismo, o sea que... Adelante, tenéis que dejar el compartir. Estoy intentando compartirla, a ver, ahí la tengo. Vale, ahora sí, ahí la tenéis, ¿verdad? Sí. Bueno, pues por no repetirme, aquí pasa un poco lo mismo, en este caso solamente es el punto 5 de las mejoras de políticas y los dos primeros puntos, porque en este caso estamos hablando de ISPs, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí un poquito pasa lo mismo y la idea es que aquí hay una serie de requisitos para un prefijo, a ver, vale, sí, son dos diapositivas para centrarme. Tenemos el punto 23311 y lo que hago es modificar una parte de ese texto, solamente el punto 3, que decía antes estar de acuerdo en renumerar el bloque previamente asignado y retornar esas direcciones en un plazo máximo de 12 meses y yo aquí lo que digo es que si previamente había un bloque asignado para un proveedor y se desea mantener el mismo para evitar la renumeración y haya acuerdo, de nuevo volvemos al procedimiento que digo, que llamamos de cesión. Es decir, es un procedimiento equivalente desde el punto de vista del registro a una transferencia, pero que no necesita cumplir los requisitos de la política de transferencia, sino los requisitos que tenemos aquí, con lo cual es más sencillo. Y aquí pasa lo mismo, uno de los problemas que había era que se quejaban de que el plazo no era suficiente, entonces yo lo que hago es extender ese plazo de 12 meses hasta un máximo de 6 meses adicionales. Eso, por un lado, en este caso, esto era el caso de un prefijo de 22 a 24 y aquí es exactamente lo mismo en el caso del tamaño de 21 o bloque de 8 barras 24 o más, ¿vale? Pero el texto es exactamente el mismo, no cambia ni una palabra. No sé si a lo mejor entre tanto, Sergio, se te ha aclarado un poco la duda o lo... Yo sé que a lo mejor la redacción no es la más adecuada y puede crear cierta confusión lo de cesión con transferir, pero básicamente la idea y que eso yo creo que se puede aclarar en el análisis de impacto es que ceder es solo posible cuando haya acuerdo entre ambas partes y que es desde el punto de vista del ACNIC equivalente a una transferencia pero sin aplicar la política de transferencia, solo aplicando la política que tenemos en pantalla en este caso. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra duda también. No, no, quedó claro Jordi. Ahora sí, ¿no? Entonces, sí, quedó claro. Yo creo que eso a lo mejor si se aclara de alguna manera en el análisis de impacto y ahí digamos queda claro cómo lo estáis interpretando no hay duda, pero se puede a lo mejor buscar una forma mejor de utilizar no sé, pero es que ¿qué otra palabra hay que no sea ceder y que no choque con transferir, ¿no? En todo caso indicar o especificar que está fuera del proceso de transferencia tradicional. Bueno, sí, se puede añadir pero realmente eso si se pone en análisis de impacto queda claro, ¿no? Pero evidentemente creo que no que si esto alcanzara consenso como es un añadido que no cambia el espíritu de la propuesta creo que se podría añadir en cualquier momento. Sí, no hay problema. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta adicional. No sé si queda mucha más gente en línea, ¿no? Porque nos hemos pasado de largo. Hay poca, pero bueno. Lo importante es que esto de vuelta está siendo grabado entonces si alguien tiene alguna consulta lo vamos a compartir en la lista y si alguien tiene alguna consulta puede hacerla. Me disculpo también por Ricardo que en verdad se me traspapeló a mí su correo y no le pude notificar de la reunión. De todas formas él ya había presentado su propuesta en un webinar pasado cuando comenzó. No es que él no pudo presentarse sino que yo no le pude notificar a tiempo. Así que disculpa para Ricardo porque él siempre se presenta para presentar sus propuestas. De todas formas se puede enviar cualquier consulta que él ya había presentado en el webinar pasado que también lo habían compartido en la lista. Así que bueno les agradezco a los que se quedaron hasta el final y que participaron. Gracias a los autores a Jorge Lama, a Jordi, a Ricardo Patara y a Nicolás Agamitoñero y a los moderadores Paola Pérez y Juan Peirano. Así que bueno, no les damos mucho más tiempo. Gracias por participar a todos y recuerden estar atentos para este LabNIC 2009 que ahí se van a volver a presentar todas estas propuestas y contamos con su participación tanto en la lista como en el foro. Bueno, pueden enviar cualquier consulta a la lista o a info y en políticas argoalami.net Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Hasta luego y buenas tardes para todos. Gracias, hasta luego.